En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Buenas tardes, seis en punto. Bienvenidos a una emisión más del noticiero que usted quiere ver. Gracias por estar de nuevo con nosotros para conocer los hechos más importantes que ocurren en nuestra ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja, en Magdalena Medio y a quienes lo hacen a través de las redes sociales y por medio de nuestra página www.enlacetelevisión.com. Es el momento de conocer los titulares de la presente emisión informativa. Comenzamos. La Policía Nacional se refirió a la entrada en vigencia en las próximas semanas del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. Las autoridades afirman que las multas pasarán de ser pedagógicas a ser económicas. En otras informaciones les estaremos hablando sobre el puente que fue inaugurado en el corregimiento El Centro por parte del alcalde Darío Echeverry durante el fin de semana. 250 familias de cuatro veredas de esa jurisdicción son sin duda las más beneficiadas. En instantes, la ampliación de estas y otras noticias de su interés aquí en el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos. La Fiscalía Seccional del Magdalena Medio reportó la desarticulación de la banda La Verde, dedicada al narcotráfico y de la recaptura de ladrón de cobre en esta zona del país. Expendedores de carne en Barranca Bermeja reafirman que el producto que se expende en establecimientos debilamente autorizados en la ciudad es óptima. Descartan presencia de enfermedades en la cárcel. Policía Nacional recordó que en las próximas semanas iniciará el cobro de multas a quienes infrinjan el Código de Policía. Así lo dio a conocer el Mayor Alejandro Torres. Fue entregada sede para ediles de Barranca Bermeja. 60 días tardó la adecuación de las instalaciones que dignifican la labor de los representantes de la comunidad en el municipio. Mañana se cerrarán postulaciones para el proyecto de vivienda Ciudadela Centenario. En los deportes, delegación de Santander integrada por deportistas de Barranca Bermeja obtuvo tercer lugar en el Nacional de Canotaje. El torneo tuvo lugar en Neiva y sirvió para la selección de deportistas a campeonatos internacionales. Y al cierre, más de un centenar de hojas de vida recibió la Secretaría de Desarrollo Económico y Social para la escogencia de instructores de las escuelas de formación. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, Lidre Limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. Menor de edad decidió quitarse la vida en el barrio El Boston. Según versiones de la policía, el menor habría tomado la fatal decisión luego de escuchar una conversación de sus mayores. El menor de 13 años habría tomado la decisión de quitarse la vida en momentos en que se encontraba en compañía de su hermanito menor de 5 años y aprovechando la ausencia de sus padres. Notablemente afectada, una familiar de la víctima nos explica qué pudo haber pasado. Fue allá a la casa, allá lo encontramos, allá guindado de esa cuerda, allá en la piecita de él, pero no sabemos qué le llevó a tomar eso. Yo salí, eso fue como a las 10 y cuarto de la noche. Me preguntó al niño, papi, llame a su hermano, entonces él, Chencho, Chencho. Y cuando él se asomó a la puerta, dijo, no, abuelo, Chencho está colgado de una cuerda del ventilador, dijo. Entonces fue cuando ya mi marido abrió la mano, abrió la puerta y entró. Y entonces vino en carrera a llamarme, Nuria, Inso, se mató, Inso, se mató. Pero yo pensé que él me estaba haciendo una broma. Yo pensé que él me estaba haciendo una broma. Entonces fue cuando yo salí para allá y sí estaba ahí guindado. Entonces yo lo suspendía, yo lo suspendía porque yo mi esperanza era que él estaba vivo. Pero no, cuando lo llamó al hospitalito ya, ya no estaba allá. Seguran que el menor nunca mostró señales de depresión y que incluso horas antes de la trágica noticia estaba compartiendo con algunos de sus amigos del sector. Por ejemplo, él tenía un problema en el colegio, nunca decía que tenía, ¿no? Y aquí pues tenía muy buena relación con los compañeritos porque como ve la colita va ahí con el padre, pues él tenía buena relación con los compañeritos, lo quería mucho, el padre lo quería mucho a él. Y ayer se la pasó contento porque él tiene un pajarito y ayer se le soltó. Y vino, ay, abuelo, y me soltó el pajarito. Entonces mi marido pusieron la trampera y volvió y cayó y él contento porque le había vuelto a caer el pajarito. El rector del Colegio Técnico Superior de Comercio, donde el niño cursaba segundo grado de bachillerato, también se mostró sorprendido con la noticia y aseguró que el pequeño académicamente tenía buenos resultados. Los niños y los jóvenes constituyen el patrimonio social de la humanidad. Y un niño de esta naturaleza se quita su vida. Anoche, lo que hemos podido indagar, anoche estaba jugando fútbol con unos compañeros, llegó un señor, no sé si fue el papá, lo llamó, el niño se regresó para la casa y 20 minutos después se conoció la noticia. Nos comentaba el sacerdote a la parroquia en donde él iba. Ese niño hizo quinto de primaria en una de las sedes del Colegio Camilo Torres Restrepo. Vino acá en el año pasado a hacer grado sexto, este año cursaba séptimo en la jornada de la tarde. Estaba exactamente en séptimo nueve, su directora de curso es la profe Luz Miriam Carrillo. Voy a esperar que llegue en la jornada de la tarde para hablar un poco con ella. Por su parte, las autoridades ya manejan una hipótesis de lo que pudo haber llevado al niño a tomar la mala decisión de quitarse la vida. Adolescente, aproximadamente de 13 años, recientemente que los había cumplido, al escuchar una situación en particular, un diálogo que tenía su progenitora con otro familiar, se entera de una noticia a la cual no le gustó aparentemente esta es la hipótesis que se está manejando. En lo que va corrido del año, 17 personas se han quitado la vida en el puerto petrolero. Policía Nacional reportó la captura de integrantes de banda delincuencial La Verde. Esta estructura delictiva estaría dedicada al tráfico de narcóticos, especialmente en esta zona del país. Estas 16 personas fueron capturadas en procedimientos de allanamiento en diferentes barrios de la ciudad. Según las autoridades, los detenidos tienen en su contra denuncias por venta y comercialización de sustancias psicoactivas por tede armas de fuego y robo, entre otros delitos. Se ha desarrollado una operación desarticular La Banda, La Verde, dedicada al microtráfico, al narcotráfico en el municipio de Barranca Bermeja. De esto se resaltan 16 capturas, las cuales fueron dejadas a disposición de la autoridad judicial competente. De esto se da como tal en las diferentes audiencias que se han presentado, ya unas medidas intramurales sobre estas personas, unas detenciones domiciliarias y unas que han quedado en libertad, pero pues va a continuar el proceso, la cual genera unos dividendos de aproximadamente 2.160 millones de pesos, una distribución de estupefacientes alrededor de más de 50.000 dosis que estaban llegando al municipio de Barranca Bermeja. La policía investiga si estas armas habrían sido utilizadas para la comisión de hechos delictivos. Estamos cotejando, teniendo en cuenta dentro de los allanamientos que se hicieron, unas armas que se encuentran, se van a cotejar a través de medicina legal, a través del perito de balística, para poder determinar si están vinculadas algunos de los homicidios que se han presentado este año. Resaltar la disminución del homicidio en estos momentos que tenemos, gracias a las operaciones que se han hecho y el apoyo de la ciudadanía en general. El oficial aseguró que ya tienen identificados algunos delincuentes que estarían al mando de algunas organizaciones delictivas. Estos operativos se están realizando en lo que corresponde al barrio Boston, primera de mayo, y otros adyacentes a esta. Es muy disperso el tema de microtráfico y distribución, teniendo en cuenta que esta era una red demasiado grande, teniendo en cuenta la situación que ellos lograban acumular estas cantidades para distribuirlas en el municipio, mediante la modalidad de recarga también estaban empleando las motocicletas para llegar a sus clientes. Hay una situación en el barrio Nariño con alias Polo, y así en conforme hemos denunciado, hemos manifestado ante la opinión pública, que vamos a capturar a estos delincuentes, no importa, que sigan colocando quejas donde quieran, las oficinas de atención al ciudadano, las oficinas de la Procuraduría están abiertas, pero vamos a la pista de estos delincuentes que están atemorizando a la ciudadanía. Dentro de los 16 capturados hay 5 mujeres. La Fiscalía Seccional del Magdalena Medio también se refirió a la desarticulación de la banda La Verde y de otras capturas, entre ellas la de quien sería el cabecilla de la banda Los Pelacobres. Buenas tardes, pues en las últimas horas la Fiscalía se pronunció sobre la banda delincuencial en la que participaban alrededor de 16 personas y estaba dedicada a la venta y distribución de sustancias psicoactivas. La directora regional de la Fiscalía, Costanza Bustos, se pronunció. Desarticula la organización delincuencial denominada La Verde. Eso tiene una referencia que es el 12 de junio del 2017, cuando unidades de la SIJIN Magdalena Medio, luego de seis meses de investigación, se realizan labores técnicas de interceptación de celulares bajo la coordinación de la Fiscalía Cuarta Seccional de Barranca Bermeja en diferentes comunas de la ciudad donde se logra la desarticulación de una banda dedicada y denominada La Verde. Se dedicaba básicamente al tráfico de estupefacientes. La Fiscalía también habló de la recaptura del cabecilla de la banda Los Pelacobres. Ese hombre había sido capturado el pasado 3 de junio, se había volado literalmente de las instalaciones del CTI de la Fiscalía y fue recapturado en las últimas horas. El delincuente, según las autoridades, está sindicado de robo a infraestructura petrolera. Se movilizaban en una canoa, dieron captura al señor Arnulfo Lozano Quintero, quien es oriundo de Barranca Bermeja, conocido como alias el culo de sapo, el cual es requerido por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, en grado de tentativa y consumado, daño en bien ajeno. Igualmente podemos advertir que existió un concurso heterogéneo y sucesivo de varios delitos, los cuales fueron imputados por una orden de captura vigente. Dentro de las capturas también que realizó la Fiscalía en las últimas horas, aquí en este ente se habló de la detención de un hombre por violencia intrafamiliar. Esta se realizó cerca a la empresa Fertilizantes de Colombia. Y a nosotros, por supuesto, mañana ampliaremos esta información en nuestra emisión del mediodía. Es todo por el momento. Zulayu Cruz, Enlace Noticias. Mucha atención que la Policía Nacional recordó que en las próximas semanas los comparendos del Código de Policía y Convivencia dejarán de ser pedagógicos y pasarán a ser sancionados con violaciones sus multas. Bueno, en este momento ya pasamos de la etapa de implementación de pedagogía ya a la parte sancionatoria. No solamente hablamos de que la sanción es pecuniaria, también estamos remitiendo a esas personas ya a inspección de policía dentro de las competencias, dentro de los cursos pedagógicos que pueden llegar a ser allí e invitar nuevamente a la ciudadanía a una convivencia segura y en paz. La ley E-1801 trata de controlar esos comportamientos contrarios a la convivencia referente a que tengamos una forma tranquila de discernir todos nuestros conflictos en sociedad, en comunidad como tal. De esto ya se han adelantado ya las situaciones administrativas, la cuenta ya está generada para una vez se comiencen a hacer los primeros comparendos, ya sancionatorios, ya que la gente tenga que ir a pagar sus multas, se les va a avisar de forma oportuna. Esto ya es una cuenta a nivel nacional la que fue creada para esta situación y obviamente esta función la tendrá el inspector de policía ya una vez se imponga la multa por parte de la autoridad de policía. En otro campo informativo ya fue entregada la nueva sede para los sediles de Barranca Bermeja. 60 días tardó la adecuación de las instalaciones para la labor de los representantes de las comunidades en el municipio. El pasado 8 de mayo el compromiso que adquirió el actual gobierno tuvo eco. Hoy fueron inauguradas las nuevas oficinas donde los 66 sediles de la ciudad podrán adelantar su labor de manera digna. Y hace apenas 60 días nos comprometimos a esto, tarea que se le colocó al secretario general, el doctor Diego Acosta, que la cumplió en tiempo récord. Agradecerle también a Cristian Juliado que facilitó que estas partes físicas que tiene el estadio se puedan utilizar para que el estadio pueda tener hoy vida, sea centro realmente no solo de templo del fútbol, sino también centro administrativo. 150 millones de pesos le costó al municipio las amplias y cómodas instalaciones que están ubicadas en el tercer piso del estadio de fútbol Daniel Villa Zapata. Hoy encontramos una sede para cada uno de los 64 ediles, realmente cada uno de ellos tendrá un puesto de trabajo, la presidenta tendrá una sala de reuniones. 60 días tardaron los trabajos que anhelaba la red de ediles de Barranca Bermeja. Una, la del estadio, también la que está al lado opuesto, también se la vamos a arrendar a la Alianza, para que Alianza tenga toda su sede administrativa, que tiene una vista espectacular. Y entonces vamos, aprovechando la infraestructura del estadio, cumpliendo también nuestras metas de dignificar el trabajo de los ediles, de los miembros de las acciones comunales. De obra negra, esta infraestructura pasó a ser la nueva casa de los dignatarios del puerto petrolero. Entre tanto, los ediles del municipio destacaron la gestión y la respuesta a su solicitud de años. Esperan ahora, en las nuevas oficinas, afianzar los lazos con las comunidades a quienes representan los 66 dignatarios. Nosotros teníamos una sede, en realidad, pues, de una situación que donde quedábamos apretujados, lógicamente que sí, era algo incómodo, pero estábamos trabajando. El significado es muy gratificante. Esto es para mostrar a nivel nacional a nuestros compañeros ediles. Los ediles deben de tener los ediles una sede digna, y hoy lo que está cumpliendo, está haciendo entrega, y en un tiempo récord, donde se tuvo las instalaciones, se adecuaron, y nos está haciendo la entrega para poder nosotros trabajar y demostrarles lo que debemos de hacer por la ciudad. Para nosotros los ediles, de verdad que se fajó, porque no esperamos esta sede tan hermosa, que Dios los siga llenando de bendiciones en sus proyectos que tienes como alcalde, en sus cuatro años de periodo. De verdad que todos estamos contentos y sorprendidos, porque no esperamos esta sede muy hermosa, muy adecuada. Los invitamos a visitar nuestra página www.enlacetelevisión.com y pueda conocer más del acontecer de nuestra ciudad y región. Otras informaciones de su interés las puede hallar allí, visitando nuestra plataforma virtual. Si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted. Más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo, porque Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al volver, espera información sobre el plazo que vence este martes para postularse al programa de vivienda. ¿Qué debe hacer si aún no se ha inscrito? Ya les contamos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com Estas son algunas recomendaciones para la comunidad para prevenir incendios forestales. Evite realizar fogatas y quemas controladas. No arroje cigarrillos y fósforos encendidos. No use pólvora. Avise oportunamente a las autoridades cualquier inicio de incendio. Cumpla con las restricciones de acceso a las zonas forestales protegidas. Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible. Ya existe en Barranca Bermeja, un laboratorio especializado y acreditado para la toma de muestras y análisis físicos, químicos y microbiológicos de aguas. Análisis de agua potable, control de calidad en aguas de piscina y todo lo relacionado con aguas residuales. La CERTEC Laboratorio. En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja, durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Estimado usuario, con aguas de Barranca Bermeja, estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda. Podrás recibir la condonación del 100% de los intereses de mora. Únicos requisitos. Copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. CIO Limitada, consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes optálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Monturas optálmicas e industriales. Óptica CIO Limitada. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilazo para servicios. Estudia en CDUS y obtenga oportunidades laborales inmediatas. Tenemos los mejores convenios con clínicas, hospitales y consultorios. Sea un técnico en auxiliar de enfermería o técnico en auxiliar en salud oral. CDUS. Matrículas abiertas. Balmar 57. Apartamentos de 3 habitaciones. Desde 81 metros cuadrados. Zona social con gimnasio dotado. Jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. En Más por Menos la calidad no cuesta más. Todos los aceites gourmet. Olio cali riquísimo 20% de descuento. Fab floral por 2 kilos 30% de descuento. Del sábado 15 al lunes 17 de julio. Más, más, más. Más por menos. Aplica condiciones y restricciones. Gracias por continuar con nosotros. En enlace de noticias. Este martes se cierran postulaciones para el proyecto de vivienda Ciudadela Centenario. Eduva se prepara para lo que viene en la ejecución de esta iniciativa, que hasta el momento tiene a 17.900 familias inscritas. El gerente de Eduva, Devinson Gómez Martínez, dijo que luego de casi dos meses de inscripciones, estas llegan a su final para avanzar en las diligencias respectivas que permitan adelantar la ejecución del proyecto de vivienda Ciudadela Centenario para 2.000 familias vulnerables. Sí, hemos decidido cortar el tiempo ya que hemos visitado todos los asentamientos humanos, hemos estado en todos los barrios, hemos hablado con todos los oríes y vemos que en este momento la postulación ha sido muy córtica y necesitamos tiempo para acelerar el proceso. Por eso hemos decidido con el señor alcalde recortar los tiempos para poder empezar a hacer los cruces debidamente con la Fundación Carvajal, con las casas de compensación, con el IGAT y poder otro día haciendo las ponderaciones ajustadas al decreto municipal y al decreto nacional para poder empezar a seleccionar estas familias. ¿Qué viene luego de que termine este martes 18 de julio el proceso de inscripción? Ahorita ya Fundación Carvajal va a hacer los cruces, nosotros vamos trabajando de la mano con el tema de los diseños y estudios que tendrán que entregarnos a finales de octubre, principio de noviembre para empezar la contratación del tema de urbanismo y todo lo que es infraestructura en el sector donde se van a hacer estas 2.000 familias. Gómez recordó los requisitos y cómo usted aún puede vincularse para ser uno de los beneficiarios de esta iniciativa. Está solicitando lo que es que no haya tenido subsidio de ninguna entidad del gobierno nacional, municipal ni departamental, que sea una persona supremamente vulnerable y tener lo que es un hogar conformado y la fotocopia de la célula. En este momento se puede postular por la página o pueden llegar a nuestra oficina en la carrera 24, 17, 15 y ya se pueden hacer las postulaciones. ¿Cuáles son las páginas? La página es www.eduva.gov.co, le da link en Ciudad de la Centenario y ahí le sale el formulario y lo puede llenar, que es muy sencillo. Hasta el momento, desde el pasado 3 de abril, cuando se abrió la convocatoria de postulación, 17.900 familias han logrado inscribirse de manera virtual y presencial. 250 familias de cuatro veredas del corregimiento del centro estrenan un puente. La obra fue inaugurada el pasado fin de semana. Lo que antes era una deteriorada estructura de tablas por donde se tornaba arriesgoso transitar a pie o en carro es hoy otra historia, por lo menos así lo afirman los habitantes de esta lejana zona del corregimiento del centro. Porque es un beneficio no solo para Cuatro Bocas, sino para otras cuatro veredas más que colindan con este sector, que son veredas arroceras, ganaderas, producen leche, producen queso, arroz. Pues es maravilloso porque ya podemos transportar todos nuestros productos a través de esta vía. Hasta aquí llegó el alcalde de la ciudad, Darío Echeverry, para inaugurar la obra, que beneficiará a 250 familias de veredas como Tenerife, Florida, La Colorado y Barra Santa. Las veredas se están ahorrando hora y media de camino para llegar a Barranca. Aquí se hizo una inversión compartida entre Ecopetrol, que dio toda la infraestructura, hizo también la colocación de los tubos y el municipio, que hizo toda la parte del pavimento del puente para que pudiera funcionar perfectamente. Niños y adultos fueron los protagonistas de la jornada. Ahora la reconstrucción del puente, al que se le mejoraron 20 metros de largo por 290 de ancho y que atraviesa el caño La Cira, permitirá a productores y agricultores del sector dignificar y diversificar su actividad económica. Y estamos muy contentos por esta obra, por esta obra social tan grande, tan maravillosa, que hemos recibido en Cuatro Bocas, que esto descongestiona a muchas vías, como cuatro veredas, que no tenían vías de penetración, ya hoy la tienen por aquí, por este lado. El transporte de productos como palma de aceite, el arroz, cítricos, leche de búfalo y producción ganadera, es posible gracias a un trabajo de mejoramiento que fue coordinado con Ecopetrol y la Secretaría de Infraestructura. En otras noticias, luego de la realización del foro sobre yacimientos no convencionales, el secretario de Medio Ambiente entregó conclusiones al debate en el que participaron representantes del Gobierno Nacional, la Uso, Ecopetrol y la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, SACIPET. Concluido el foro sobre yacimientos no convencionales, en las noticias consultó la opinión del secretario de Medio Ambiente, Alejandro Borges, sobre las conclusiones del evento. Estuvimos ahí todo el día haciendo el acompañamiento y pues enterándonos de toda esta temática que es tan importante para nuestro municipio. Y la posición nuestra, como lo dijo el señor alcalde en el foro, estas son cosas que estamos abiertos a que se sigan dando estos debates. Y la posición nuestra como municipio es que debemos ser conscientes de que esta sea una, digamos, que se pueda dar en el municipio, pero siendo muy exigentes en el tema ambiental. Y que también pues nuestra comunidad se vea beneficiada con tanto empleo y desarrollo para la región, que es lo que tanto necesitamos. El funcionario fijó la posición del gobierno local ante la disyuntiva de fracking o no fracking. No, nosotros mantenemos nuestra posición independientemente de lo que piense Ecopetrol. Para nosotros es importante que nuestro municipio no se vea afectado ambientalmente y que nuestra región tenga desarrollo y principalmente nuestros habitantes de Barranca Bermeja. El foro sobre yacimientos no convencionales tuvo lugar el pasado viernes en Barranca Bermeja. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o comuníquese el teléfono 6010547. Hacemos una segunda pausa de reconocimiento a nuestros patrocinadores al regresar en la información deportiva de Enlace Noticias. Espere detalles sobre las medallas obtenidas por la Liga Santanderiana de Canotaje en Neiva Huila. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética, con excelentes resultados y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita Chrome punto com punto com. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el tercer trimestre de 2017. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. Señor agricultor, aumente la producción de sus cultivos con una correcta fertilización. Ya existe en Barranca Bermeja, un laboratorio especializado en análisis de suelos y muestras foliares. No fertilice más a ciegas. Realice un análisis de suelos para saber qué necesita su cultivo. La CERTEC Laboratorio. Instituto San Fernando Ferrini, primaria y bachillerato, en jornada diurna, o si lo prefiere, bachillerato por ciclos, dos grados en un año, en jornadas nocturnas y fines de semana. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Después de un prometedor inicio, el aurinegro busca su segunda victoria en la Liga Águila. Estamos juntos, hinchada y jugadores. Vamos todos a cantar los goles de la máquina amarilla. Alianza Petrolera versus Río Negro Águilas. Domingo 16 de julio, 5 y 30 de la tarde. Boleta Occidental, 20 mil pesos. Niños de 5 a 12 años entran gratis con la boleta. En Más por Menos, la calidad no cuesta más. Todos los aceites gourmet, oleo cali riquísimo, 20% de descuento. Fab Floral por 2 kilos, 30% de descuento. Del sábado 15 al lunes 17 de julio. Más, 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 más por menos. Aplica condiciones y restricciones. Bienvenidos a la información deportiva de Enlace Noticias. Destacada fue la participación de deportistas barranqueños en Campeonato Nacional de Canotaje. De nuevo se luce el canotaje santandereano en un torneo nacional, esta vez en la Copa Colombia. Competencia celebrada entre el 13 y el 16 de julio en Neiva Huida. Estuvimos en el Campeonato Nacional de la Copa Colombia, que es el evento con mayor trayectoria en el país. Obteniendo el tercer lugar como liga con nueve medallas de oro, siete de plata y tres de bronce. Y obteniendo la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud con Héctor Julián Morales. Y al Panamericano Junior Sub-23 con Daniel Alexander Palencia. La delegación santandereana integrada por deportistas de Barranca Bermeja logró importante medallería que los habilita para competencias internacionales en el corto plazo. Bueno, a mí me fue muy bien, gracias a Dios, porque obtuve tres medallas de oro y una de plata. Vale la pena porque también nos esforzamos mucho para realizar nuestros objetivos. Muy bien, orgulloso de traer más medallas para Santander. Con orgullo, el equipo de canotaje ha regresado este lunes a Barranca Bermeja, luciendo sus galardones. Por su parte, el presidente de la Liga Santanderiana de Canotaje dio a conocer el calendario a cumplirse por los deportistas en este segundo semestre de 2017. El canotaje va en diferentes categorías, por supuesto, desde la infantil hasta la senior, que es la profesional, la de los deportes olímpicos. Pero quiero comentarles, este año venimos de participar en las Copas Mundos, en Portugal, en Checoslovaquia y en Azerbaiyán fue la última competencia. Tuvimos a nivel de Colombia una plata muy importante con Sergio David. Estamos en la fase nacional y reiniciamos en este segundo semestre la fase internacional, que tiene que ver con Juegos de la Juventud Suramericanos en Chile, con el Panamericano en Ecuador, con los Bolivarianos en Colombia en noviembre, con el Campeonato Nacional en noviembre. Este fin de semana hay regatas y campeonatos mundiales en España. Entonces, hay un desarrollo muy importante del canotaje y la meta es que para los próximos Juegos Olímpicos podamos tener un colombiano en canotaje que no se ha logrado. Del canotaje pasamos a hablar del fútbol y de muy buenas noticias que nos generó este fin de semana el equipo Alianza Petrolera, quien derrotó dos goles por uno a Río Negro Águilas por la fecha 2 de la Liga Águila 2-2017. Con anotaciones de César Arias, la máquina amarilla suma seis puntos en la tabla de posiciones. Con goles de César Arias, Alianza Petrolera obtuvo tres puntos más en el rentado del fútbol profesional colombiano y lo hizo ante Río Negro Águilas, con seno al que derrotó dos goles por cero. La primera diana de Arias se dio a los tres minutos del segundo tiempo. Después de la expulsión de Janger tuvimos que tener mucha más paciencia, por allí en desatenciones de un pito que no era por allí confundió un poco a Manuel, era para verlo liquidado, pero creo que nos comportamos bien defensivamente, el equipo estuvo muy serio, la parte posterior estuvo sólida y bueno, las poquitas que tuvimos las pudimos concretar y gracias a Dios el resultado. A ver que hace Palacio por derecha, Fogoso, Correlón fuerte. Palacio hacia atrás, llega Arias para el segundo marco, gol, 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 Arias para gol, 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 gol. Arias repitió al minuto 89 cuando en el Daniel Villazapata se pensaba que el encuentro terminaría con la mínima diferencia. Uno como delantero tiene que aprovechar a esos jugadores de muy buen pie, contamos con un medio campo, por decirlo personalmente y por los grupos de lujo, todos tenemos un buen pie. Hoy no jugó Flores que es de los que más corre, de los que más pega y bueno, entró Jorman con manejo también. Entonces creo que el que está para jugar lo está haciendo muy bien, no todos nos estamos entrenando al 100 y el que va a jugar va a tratar de darlo todo. Hubo un buen desgaste en el primer tiempo, se pararon bien, obviamente entrenamos en los pocos días desde que llegamos de Bogotá, de que era un equipo que se paraba mucho en línea, de que teníamos que aprovechar los espacios, tratamos y a veces excedimos eso, pero creo que el desgaste fue masivo, en el segundo tiempo salimos a proponerles, salimos a apretarlos más, sintieron el ahogo y creo que fue importante la temperatura para nosotros y para habernos llevado al resultado. Con estos tres puntos, Alianza Suma 6 se ubica entre los tres primeros de la tabla de posiciones de la Liga Águila 2 de 2017. Logrado ese 2-0 que benefició a la Alianza Petrolera, los técnicos de ambos clubes reaccionaron al término del compromiso deportivo que se jugó en el estadio Daniel Villazapata. A ver, lo primero, pienso que en el primer tiempo controlamos las bandas, sabíamos que Alianza es un equipo muy fuerte por las bandas, tanto con Palacio como con Estefan Arango, tuvimos la oportunidad de controlar el juego, tuvimos la oportunidad de quitarle la pelota y descansar con ella, colocando volantes ofensivos, pero me parece que en el segundo tiempo el gol llega muy rápido y a partir de ahí cambia parte de la propuesta, fuera de eso se nos suma la expulsión de Hanger y de ahí las obligaciones son diferentes. Sobre lo de Arias, contento, contento porque Bolví tomó la ruta goleadora del semestre anterior, seguramente creo que poquitos jugadores ya llevan dos goles en el campeonato y va a comenzar desde las primeras de cambio a estar encabezando, como lo hizo en el primer torneo, la tabla de goleadores. Yo veía que Manuel no era inferior a Arango y por lo que le estoy viendo al paraguayo veo que no es inferior a Roger y así por el estilo, entonces uno lo que hace es no darle 96 minutos a todos los jugadores permanentemente, sino los excluye para que estén con más energía para la próxima fecha cuando es apenas a tres días. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Muy bien, es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa en enlace noticias, al regresar les estaremos contando sobre cómo terminó la convocatoria para instructores que aspiran a ser parte de las escuelas de formación artísticas y culturales del municipio. Ya volvemos. ELECTROFER ELECTROFER Ilumina tu vida Librería Todo Lectura Y Editorial Planeta Se unen este mes de julio Por la compra de dos libros Del Editorial Planeta Te regalamos el tercer libro de menor valor Totalmente gratis ¿Quién dijo que no podemos? Somos la afición joven del fútbol colombiano La que lleva a su equipo Alianza Petrolera Arraigado en el corazón Cada vez somos más Y sabemos que entre todos nuestro equipo Será inmenso Afición, jugadores Directivos y toda una ciudad Estamos juntos con un solo objetivo Hacer cada vez más grande el aurinegro Llenemos el Villa Zapata Estamos juntos El programa de abonados Para colmar las tribunas del estadio Con la pasión de un pueblo Estamos juntos Claro que podemos Y lo vamos a hacer Compra tu abono Estrene moto con Comultrasan Motos Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo Y la cuota de financiación más barata Llévese la moto más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan Motos Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien Maquillador profesional Asesoría de imagen personalizada Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza y estilo En un solo lugar Vamos a lo ver Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Llegado La violencia en redes sociales te aleja de los demás Bajemos el tono Cuando veas comentarios violentos Positivo fue el balance a la convocatoria de gestores y creadores culturales Para la escogencia de instructores de las escuelas de formación artística Una respuesta masiva fue la que se dio con ocasión de la convocatoria de las escuelas de formación Por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social Así lo ha dado a conocer su titular Jenny Suárez Domínguez En realidad porque recibimos casi 100 hojas de vida de gestores, artistas, docentes, diferentes personas Hay mucho talento en Barranca Bermeja Digamos que ese es como un censo que podemos hacer en Barranca Bermeja De verdad que tenemos muchos artistas, tenemos mucho talento, mucho potencial Ahora vendrá el proceso de selección de quienes a partir del mes de agosto Tendrán la responsabilidad de estar al frente de estas escuelas de formación Después de esta recepción de las hojas de vida Nos viene la tarea complicada que es la selección Y con tanto talento pues va a ser un poco complicado Pero bueno nos sentaremos esta semana con un comité que conformaremos Junto con la Secretaría de Educación, la Secretaría General Para poder revisar esas hojas de vida minuciosamente Calificarlas y poder seleccionar los mejores docentes O los mejores formadores para nuestros niños de Barranca Bermeja La fecha límite de entrega de hojas de vida se dio el pasado viernes En modalidades como danza, teatro, música y literatura Un nuevo reto profesional tiene a partir de ahora la comunicadora social Paola López Quien hasta ayer fue periodista de Enlace Noticias y de Enlace Radio 6 AM Como una bendición de Dios calificó la periodista de Enlace Noticias Paola López Vargas la oportunidad que le ofrece CMI para ser su nueva jefe de corresponsales en Colombia Es una bendición de Dios, hicimos una diligencia en la ciudad de Bogotá Había trabajado hace más o menos unos cinco años como corresponsal de CMI Y de Noticias Uno para el Magdalena Medio durante cuatro años Y quedó como esa semilla ahí, había dejado esa labor por dedicarme a otras aquí en mi Barranca Bermeja Y esta semana se abrió esa puerta y me voy para la ciudad de Bogotá Prácticamente definitivo y voy a ser jefe de corresponsales para el noticiero de las seis de la mañana y del mediodía en CMI Enlace Noticias saluda a este paso gigante que da a una mujer caracterizada por su profesionalismo en el ejercicio del periodismo Que me dejan los medios de comunicación en Barranca Bermeja Esa fortaleza, esa berraquera que tenemos los periodistas en una zona tan difícil como esta Que gracias a Dios ha superado tantos episodios de violencia Así que los periodistas que se forman en esta tierra somos berracos Somos para las que si hay que extraño de mi Barranca, pues aquí aprendí a comer bocachita Aquí conocí lo que era el suero, aquí le conocí la cara a un bagre Aquí sobre todo conocí a Cristo, soy cristiana hace diez años Así que me voy enamorada como siempre de esta tierra y sigo siendo orgullosamente rolonqueña Para el equipo de Enlace Noticias es motivo de orgullo y satisfacción que uno de los nuestros escale tan alto en el periodismo local Pau, buen viento y buena mar Claro que sí, buen viento y buena mar para Paula López El grupo de tamboras de la Universidad de La Paz se prepara para el Festival de la Cumbia Que se realizará en el mes de agosto en el Banco Magdalena Preparándose para participar del Festival de Danza que se llevará a cabo en el Banco Magdalena Se encuentra el grupo de tamboras de la Universidad de La Paz Nosotros somos el grupo de tamboras de la Universidad de La Paz Estamos ensayando para el Festival de Cumbias en el Banco Magdalena Que es el FestiCumbias Ellos serán los acompañantes de un grupo juvenil de danza del Puerto Petrolero Donde por supuesto esperan hacer una buena representación El grupo ya tiene como más o menos un año o dos años Lleva el grupo Ya hemos estado participando en varios festivales Con grupos de danzas hemos estado nosotros acompañándolos Estos jóvenes amantes del género musical y tradicional y popular Vienen ensayando cada mañana para lograr los mejores resultados Súper bien, ya hemos estado antes Por mi parte he estado también representando a la Universidad Allá como grupo de danzas Con el grupo de danza Yuma Haciéndole un homenaje al maestro José Barros Este evento de cultura se llevará a cabo en el mes de agosto En el municipio del Banco en el departamento del Magdalena Que cada año alberga una festividad Que por su significado cultural y folclórico Es una de las más importantes del Caribe colombiano Con Cumbia llegamos al final de la presente emisión informativa del noticiero Que usted quiere ver Antes de despedirnos Les recuerdo materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora también en la avenida 36 Mañana los esperamos desde las 12 del mediodía Para contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región Aquí en Enlace Noticias Que tengan todos una feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!